Dos uniformados de la policía están visualizados por parte de estos dos jóvenes que se movilizaban en su motocicleta por el centro de la ciudad cuando fueron detenidos por parte de dos policías de manera brutal y los golpearon dejándolos con varias heridas. Yo iba bajando por el divino niño y yo vi los policías parados ahí, ellos a mí no me mandaron a parar ni nada. Yo pasé, cuando yo veo a uno en una esquina y uno de ellos se me tira y me mandan enganchonados en el brazo y el otro por el otro lado se me tira y me pega una patada tumbándome de la moto, ¿sí ves? Entonces, de ahí ellos, uno agarra a la mujer mía y la tuerce con los brazos hacia atrás, el otro la coge de la quija y empieza a jalarla, ¿sí ves? Y el otro empieza a requisarla tocándole su parte íntima, mientras que otros dos me están ajalando a mí de un brazo para sacarme que quedo debajo de la moto y de ahí uno de ellos me requisa, no me encuentra nada, ¿sí ves? Y de ahí me dirigen hacia el camión y nos dirigen hacia la estación de la policía. Entre el recorrido del camino, el policía saca una bola roja y empieza a tirarme en los ojos, ¿sí ves? Y en la cara. Yo le digo a él que no me tire eso porque yo estoy operado. Entonces, él me dice que esa es la que uno monta para que no le den duro, ¿sí ves? Y de ahí siguió tirándome ese polvo blanco, metiéndome los dedos en la nariz y a mí me empezó a picar la nariz, a picar los ojos y me picaba todo el cuello y ellos agrediéndonos, ¿sí ves? Este hecho causó indignación en los jóvenes que se movilizaban de manera tranquila por el lugar. Además, la joven acompañante asegura que uno de los uniformados la requisó de manera irrespetuosa. Sí, lo hicieron de manera imprudente porque, o sea, si ellos me habían querido requisar, ellos deberían de llamar a una mujer policía a requisarme y además no me requisaron debidamente. Sino que me metieron las manos en los bolsillos de adelante, en los bolsillos de atrás y alrededor del chor. Y, o sea, alrededor del chor uno baja el dedo y pues, o sea, se puede sentir el cuerpo, ¿sí? Y ellos no tenían que hacer eso y además nos agredieron. A mí me agredieron porque me agarraron duro por la mandíbula y, o sea, fueron exagerados conmigo. Y eso es maltrato, ¿no? Este hecho fue denunciado por parte de los jóvenes ante la Procuraduría y estar a la espera que se den las investigaciones para esclarecer este hecho de abuso de autoridad.